Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al Salseo de Fran, como siempre trayéndoles información, información actualizada de todo lo que está pasando. Hoy les traigo varios temas, hoy vamos a hablar nuevamente de Amanda Miguel, vamos a hablar de Alfredo Adame, vamos a hablar de Ninel Conde, que la gente está hablando de ella por todas partes. Entonces yo creo que la pandemia le pegó feo a la Ninel Conde y ya se le acabó el billete y tiene que buscar por dónde generar un poco más de dinero, yo creo, ¿no? ¿De qué se trata o por qué la gente o por qué Ninel Conde está en boca de todo el mundo? En un momento más te lo voy a mencionar. Ah, y también vamos a tocar un poquito el tema de Octavio Ocaña, ¿qué es lo que salió recientemente? No es nada con el tema de las investigaciones ni nada, sino que es lo que van a hacer, al parecer, en Televisa con el nombre Octavio Ocaña. En un momento aquí te vas a enterar. ¡Comenzamos! Bueno amigos, vamos a comenzar con los temas del día de hoy, vamos a comenzar con esta noticia que en redes sociales se está comenzando a viralizar, porque ya vieron que el día de ayer se estuvo mencionando que a la señora Amanda Miguel se le vio entrar a un hospital, ¿ok? Pero todavía no había nada confirmado, no hay nada que realmente nos compruebe de que la señora Amanda Miguel estuvo en ese dichoso hospital. Simplemente en las redes sociales ustedes saben que de repente se inventan un montón de cosas. Ahora, ¿qué es lo que está surgiendo? Ahora, están sacando en algunos videos en YouTube, tienen el descaro, tienen la desfachatez de comenzar a meter el pánico entre la gente, porque están comenzando a decir que la señora Amanda Miguel ya no salió de ese hospital viva. O sea, básicamente están diciendo en sus videos, están diciendo que Amanda Miguel perdió la vida a causa de un infarto. Sí, así como lo estás escuchando, hay gente que definitivamente se quiere colgar de una manera muy, muy desagradable con respecto al tema y con respecto a todo lo que se ha estado publicando. ¿Y saben de qué supuestamente, supuestamente, porque esto es más que falso, supuestamente la señora Amanda Miguel falleció? ¿A causa de qué? A causa del síndrome del corazón roto. ¿Ustedes? ¿En serio? ¿Ustedes conocían el famosísimo síndrome del corazón roto? Yo, la verdad, no tenía ni idea, me puse a buscar un poquito al respecto y encontré esto, esto que estás viendo en tu pantalla. Aquí nos dan como que algunos síntomas de lo que es el síndrome del corazón roto, que incluso te puede llegar a provocar un infarto. Por ejemplo, es un trastorno que predomina en la menopausia, se asocia con estrés o depresión por la pérdida de la pareja. Su nombre médico es miocardiopatía de Takotsubo. Pacientes indican que el dolor es provocado por una situación emocional, afecta principalmente a las mujeres. O sea, ustedes leen esto y eso es lo que me imagino exactamente es lo que está pasando la señora Amanda Miguel por el tema de que pues acaba de perder a su esposo, ¿no? Pero, de verdad, ¿cómo pueden agarrar y tomar esto y empezar a publicarlo como si realmente hubiese sucedido que la señora Amanda Miguel ha fallecido? O sea, ¿qué les pasa a este tipo de gente? Si saben que es lo peor de todo, es que hay gente que entra a ver esos videos y ponen sus comentarios así todos incrédulos, no se lo pueden creer, están como que sorprendidos, que cómo va a ser, que acaba de morir su esposo, ahora ella. Y, no sé, de verdad, gente, no se dejen llevar por cualquier video que ustedes lleguen a ver, pónganse a investigar. Hay muchos más videos en internet que te pueden abrir los ojos, como por ejemplo aquí, aquí que estamos desmintiendo el tema de que Amanda Miguel falleció. Más que nada porque como no han visto que la señora haya declarado algo en redes sociales recientemente de entre ayer y hoy, pues ya de ahí se están agarrando para decir que la señora pues básicamente ha perdido la vida. Yo digo, yo digo y lo digo y lo afirmo que esto es una noticia fake completa, completamente. Pero ojalá, ojalá y más adelante, tanto la hija como la misma madre pues salgan a desmentir este tipo de tonterías, este tipo de notas que están comenzando a salir con el tema de Amanda Miguel. De verdad que hasta dónde son capaces de llegar en internet por un par, por un par de visitas. En fin, ahora pasemos al segundo tema, Ninel Conde señores, Ninel Conde, ¿qué está pasando con Ninel Conde? Es una total locura lo que está sucediendo con esta mujer, ¿por qué? Como dije al principio, yo creo que a Ninel Conde le pegó bastante fuerte lo que es el tema del bicho, no porque esté enferma de ello, sino porque ya vieron que hubo una crisis y todo esto. Pues yo creo que a Ninel Conde le ha pegado duro también en los bolsillos y ha decidido por fin, por fin. Desde hace ya un tiempecito atrás, ella venía bromeando con que se iba a abrir un OnlyFans para que sus fans puedan entrar a ver las fotos supuestamente exclusivas que va a subir en ese lugar. Para los que no saben qué es OnlyFans, es una plataforma en la que tú puedes subir, la mayoría de los que suben, tanto youtubers como famosos, lo que tú quieras, la mayoría lo usan para subir contenido, digamos, especial, contenido mucho más privado. Que por esa misma razón, para que tú puedas ver ese contenido, tiene un costo, desde creo que 5 dólares hasta 50 dólares. No sé exactamente cómo están los precios, pero te cuesta si tú quieres ir a ver las fotografías exclusivas que puede llegar a subir tu artista o tu youtuber favorito. Hay muchas mujeres que se han hecho de muchísimo dinero, muchísimo dinero, con abrirse una cuenta en OnlyFans. Un ejemplo claro, ahí está, hace poco salió la nota de una futbolista que fue despedida de su equipo de fútbol y la chica decidió hacerse una cuenta de OnlyFans y hoy en día es millonaria. Así, tal cual, así de simple. Y yo creo que Ninel Conde ya ha escuchado este tipo de historias que te puedes volver millonaria subiendo fotos a OnlyFans y por esa razón, pues yo creo que se decidió abrir su cuenta de OnlyFans. Este es el post que Ninel Conde puso ya para dar el anuncio oficial de que tiene OnlyFans. Dice lo siguiente, mis bombones, ahora sí, tenemos OnlyFans, por fin puedo compartirles esta noticia que me había estado guardando. Podrán ver contenido exclusivo y de calidad en OnlyFans, lo que verán allá no lo han visto en ninguna otra parte. No puedo esperar a que por fin lo vean todos, se unirán a mi club de contenido exclusivo. A ver, a ver, hay que ser honestos, yo voy a hablar sin pelos en la lengua. Hay muchas chicas o hay mujeres que hablan de su OnlyFans y te dicen que te van a poner contenido exclusivo y a veces, a veces son tan mentirosas que suben el mismo contenido que tienen en Instagram. Y hay muchas, y hay youtubers que también han hecho lo mismo, te dicen, es contenido exclusivo, que no sé qué, que por acá. Y luego las fotografías las ves en Instagram, mientras tú ya pagaste por ese contenido y esta gente se atreve a subir ese mismo contenido a una cuenta completamente gratuita como lo es Instagram. Espero que Ninel Conde no se atreva a hacer esa estupidez. Espero que realmente Ninel Conde suba contenido que no vas a ver en ningún otro lado. Y yo creo, yo creo que muchos de sus seguidores se lo van a pedir, que las fotografías sean mucho más atrevidonas, que para eso están pagando. Y hay unos que son todavía más locos, que son capaces de pagar la cantidad más alta que piden en OnlyFans. En fin, pues enhorabuena con Ninel Conde, esperemos que le vaya muy bien. Si su OnlyFans llegase a reventar, yo creo que le va a ir, le va a ir, pero muy, muy bien. Ahora pasando con el señor Alfredo Adame, gente. Ahí está Alfredo Adame, de verdad que ya como que ya se nos fue, ya lo perdimos, porque el señor Alfredo Adame ahora quiere ver de qué manera, pues, perjudicar o de qué manera puede vengarse de la gente con la que tuvo el pleito callejero este. Ahora saben qué es lo que quiere hacer el señor? Quiere ver si de alguna manera hablar con el DIF del lugar donde son estas personas, para ver si pueden ponerle atención o le pueden quitar a la niña que ustedes llegaron a ver en el video, que también se bajó a tirar golpes, pues, defendiendo a su madre o a su papá. A esa niña, este, Alfredo Adame supuestamente está en pláticas con sus abogados para ver si de alguna manera pueden hacer, investigar a la familia para que vean cómo es la educación que está llevando esa niña en ese círculo familiar. Que, pues, me imagino que no debe ser una educación muy, muy buena porque ya vimos cómo actuó la pequeña, pero no es culpa de ella, ¿no? Pero siento que Alfredo Adame como que ya se lo está tomando demasiado, demasiado personal y está buscando cómo perjudicar a la familia de un modo, creo, no muy agradable. Yo creo que no tiene absolutamente nada que ver esa pequeña como para que esté buscando que la separan de sus padres, ¿no? Pero bueno, la situación con el tema Alfredo Adame está así. Yo, la verdad, no sé, yo dudo muchísimo que vaya a lograr hacer algo. ¿Crees que realmente Alfredo Adame pueda mover sus influencias y pueda hacer que le quiten a esa pequeña, a esa familia? Déjamelo aquí abajo en los comentarios. Y ya para finalizar, chicos, simplemente para agregarles para los que están interesados en el tema Octavio Ocaña. Hace un par de días se vio a las hermanas Ocaña, tanto a Berta como a la otra hermana de Octavio. Se les vio andando en la Ciudad de México y adivinen dónde estaban. Estaban en Televisa. ¿Por qué? Creo que en Televisa, si no estoy mal, es lo que ellas mencionaron. Están planeando hacer como que un homenaje a Benito de vecinos. O sea, más que nada por el personaje. Están planeando hacer un evento, un homenaje en honor a Benito de vecinos. Las hermanas Ocaña estaban aquí. Les hicieron algunas preguntas de cómo van el tema de las investigaciones y todo este rollo. Una de las hermanas, la que es abogada, fue la que mencionó que todavía siguen las investigaciones, espero que esto todavía va a tardar muchísimo para poder encontrar al responsable. Háganme el favor, que todavía va a faltar mucho, mucho más para encontrar al responsable de la muerte de Octavio Ocaña. Pues nada, ¿qué más se puede hacer al respecto con el tema? Yo como siempre lo he dicho, aunque la hermana sigue diciendo que sí se va a lograr hacer justicia, yo digo que esto ya se acabó, yo digo que ya hay carpetazo de por medio. Digo yo, no sé, porque realmente ya pasó mucho tiempo. Y que hasta hoy en día la familia de Octavio Ocaña no tenga ni la menor idea, supuestamente, de quién fue el que le quitó la vida a su hijo, está muy, pero muy, muy cañón. Ahí tienen ustedes toda la información con respecto a los temas que están surgiendo recientemente. Hay otros temitas más, pero yo creo que los voy a dejar para el próximo video. Yo me despido, chicos, que tengan un excelente día. Ya saben ustedes, si el video te gustó, compártelo con tus amigos. Suscríbete al canal que es completamente gratis y te vas a mantener informado, básicamente, de todo lo que está sucediendo. Yo me despido, que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo video. Bye, bye, gente.